Mi vida. Ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que no he sabido disfrutarla. Me he pasado media vida preocupado por cosas que no tenían importancia. Perdiendo oportunidades, encerrándome a mí mismo y sobre todo sintiendo miedo, mucho miedo. Vamos, que he sido un cobardica, un calado, un gallina, un desgraciado. Hoy he vuelto a hacer el mismo trayecto de siempre por última vez. Un poco más adelante el ayuntamiento, con sus banderas y su precioso arco, que daba paso a la frondosa lamera, donde me esperaba siempre el sonriente de la señora Margarita, la castañera. Comencé a observar con curiosidad el recorrido que tantas veces volvería a repetir a lo largo de mi vida. Siempre lo hacíamos a pie. Bueno, lo hacían ellos, porque yo me limitaba entonces a llevarme el dedo gordo del pie hasta la boca. Era mi manjar preferido. A mis padres les encantaba andar. Y yo grababa en mi mente la silueta de aquellos enormes edificios, de aquellos árboles con sus ramas infinitas, que me atrevía a tocar sobre los hombros de mi padre. Y yo grababa en mi mente la silueta de los hombros de mi padre. Y yo grababa en mi mente la silueta de los hombros de mi padre. Y yo grababa en mi mente la silueta de los hombros de mi padre. Abuelo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Aquí el solecito. Mira lo que te estoy haciendo. A ver. ¿Te gusta? Ahora qué chulo, sí. Qué bonito, abuelo. Me encanta. ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Qué? ¿Víctor? ¿Qué? ¿Me has traído eso? ¿Qué? Eso. ¿Dónde está la abuela? Ahí va el mercado. Mira. ¡La vecina no! ¡La vecina no! ¡La vecina no! ¡Mi abuela sí o no! ¡La vecina no! ¡La vecina no! ¡Mi abuela sí o no! ¡La vecina está llena! ¡La vecina no! ¡La vecina no! ¡Mi abuelo! ¿Y esa niña que te gustaba? ¿Hm? ¿Esa niña que me contaste que te gustaba? Ah, pues no lo sé. No he hablado con ella aún. No me traigo a decirle nada. ¿Cómo que no te atreves a decirle nada? Pues no. Víctor, el mundo es una jumbla. El más rápido se lleva el gato al agua. Vaya cuerpo me ha quedao, Don Fernando se ha largao, no tenía que hacerla, ha dejado escapar. Dos paraguas y empapao, y hasta el cielo se ha meao, Vaya idea que tenía. Me voy, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar al río. Y entonces comprendí aquello que tantas veces me dijo mi abuelo. El mundo es una jungla y el más rápido se lleva el gato al agua. Menos mal que llegó una de mis noches favoritas, y encontrarás la verdad. La verdad es amor, siempre más dejarlo pasar. Solamente el amor con el tiempo no morirás. En fin del camino, si hay en realidad los sueños que llevas sin ti, si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad. En fin del camino, en fin del camino, si en todo momento en tu caminar en fin del camino, y en fin del camino, si en todo momento en tu caminar se volverá con el cero y el amor que hay en ti. No siempre da la goma, pero hoy no la haré. La, 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 la. No poderé. Me pasé toda la infancia comiendo mandarinas. ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola! ¡Hola! Soy Alicia. Soy amiga de Lidia que me ha dicho que era tu cumpleaños y que hacías una fiesta aquí y que compartimos con un regalito. ¿Ah, sí? Hola, muchas gracias. Hola, qué chulo, un reloj. Es para que no llegues para las dos citas. ¡Qué bonito! Me tiene mucha falta. ¡Bailamos! ¡No me viene la mañana, ya suena la campana, ¡Hacen de nieve o te traguen! ¡Con los cinco asuntos, con los dos asuntos, ¡Claro el dedo va a pregustar! ¡Bantando para adentro, no puede soportar! ¡Es la noche un día entero, me tengo que ir a la mamá! ¡Para de bailar, ya! Vamos a jugar a algo, no sé. Habéis atrevido, ¿verdad? Se te ha hecho un tarambana. Las cosas que se empiezan, hay que acabarlas. Y deja de darme vueltas ya que me estoy mareando. Venga, vamos a... Paramos aquí un poquito. Sí. Aquí. Abuelo, que te veo cada día más joven, ¿eh? Sí, más joven. Es un chaval. Déjate de tontería, un chaval. Tú estás ahora para irte a ligar. ¿A ligar? Sí. Para eso estoy yo ahora, sí. Con la castañera. ¿Con la castañera? Sí, sí, sí. Con la castañera. Con la castañera, muevo el fiel, muevo la chica y el perro, ¿eh? Vuelvo la cabeza, muevo el sernodo, Vuelvo la castellera, siempre que de no canse os bailando. Cuando acabe el espectáculo, entra el camerino y la invito a cenar. Sí. Y le voy a decir que... me invito a cenar. Pero tío, pero tío, usted no se va a parar de mí. Qué bella idea, ¿no? No, ya lo tengo. Ya lo tengo. Entro y le pido un autógrafo. Y le digo que yo toda la vida... Un autógrafo. Pero qué paleto, tío. Un autógrafo. ¡Pamírate, hombre! ¡Pamírate! 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 ¡Gracias!